saludos soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología me acaba de llegar la cámara de seguridad wifi doble lente la podemos visualizar sin ningún tipo de problema en su teléfono móvil en dos pantallas divididas vamos a la acción excelente aquí tengo la cámara lista para ser conectada a la energía eléctrica a través del adaptador de voltaje automáticamente va a ser un test donde me va a decir si está lista la cámara dice que está disponible para ser conectada al teléfono sin ningún tipo de problema no es necesario resetearla pero en caso de que la cámara la estén reutilizando o sea usada ustedes proceden a resetearla ya luego de si como ok conectada la energía eléctrica procedan a pulsar el botón que pueden observar en la pantalla lo presionan por cinco segundos y esperen a que haga el respectivo test y ya les dirá que está disponible para ser conectada excelente abrimos la play store escribimos IC posteriormente se pulsa instalar posterior a que se instale pulsamos abrir aceptar para entrar a la aplicación hay que registrarse utiliza un correo electrónico válido para registrarse pero muy importante este tic seleccionan el país correcto en la sección correspondiente porque si no sencillamente no les va a funcionar esto aplica tanto para conectar la cámara así como también compartirla en un segundo o más teléfonos otra vez a registrarse en la aplicación coloquen todos los datos correspondientes y pulse iniciar sesión al ingresar concedan todos los permisos sobre el teléfono para usar la aplicación y aquí tenemos la interfaz principal de la aplicación muy importante antes de explicar el primer método de conexión mantengan activado el bluetooth en su teléfono esto para que la app a través del teléfono detecte automáticamente la cámara de seguridad wifi si no le funciona de esa manera no pasa nada igual le voy a aplicar un segundo método aquí tenemos ya la interfaz principal de la app pulso el botón más para proceder a conectar la cámara al teléfono automáticamente me detecta la cámara pulso encima de ella esta opción me va a permitir asociar un router o el llamado wifi que ustedes tengan en su casa en su oficina y que me va a permitir interconectar los distintos dispositivos automáticamente me trae el router que yo tengo conectado a este teléfono lo podrán observar aquí seguidamente colocan la contraseña con que ustedes se conectan a ese router el llamado wifi que ustedes tengan en su caso en la oficina aseguren de colocarla correctamente porque si no sencillamente no les va a funcionar posterior a que llenen todos los datos pulsamos ok esperamos ya me dijo la cámara que está lista esperemos inicializando la configuración del dispositivo aquí le puedo decir dónde se encuentra la cámara puedo seleccionar cualquiera de las opciones predeterminadas o simplemente escribir lo que yo deseo le digo guardar en esta opción me pide seleccionar el método de almacenamiento lo voy a dejar tal cual como está me dice que no no encuentra una tarjeta de memoria obviamente no le coloque ningún tipo de memoria microcd pero en este caso voy a pulsar siguiente esta opción no la podemos cambiar más adelante recuerden ver ese vídeo y le damos ok en esta opción puedo parametrizar el envío de alarma encendido o apagado me lo va a notificar directamente al teléfono yo lo voy a desactivar más adelante lo puedo cambiar digo completado y le doy ok aquí me dice que la cámara está online al pulsar el botón play debería verse sin ningún tipo de problema voy a aparecer yo le digo cancelar aquí me están solicitando que si deseo inscribirme en la nube puede que a ustedes le aparezca este mensaje dice recordatorio importante de actualización de firmware de la cámara que es el sistema operativo que controla internamente la cámara usted va a pulsar actualizar y espere que automáticamente la cámara se actualice muy importante no desconectar nada ni la cámara ni el teléfono durante la actualización porque si no simplemente la van en barra en este caso decirle lo solucionaré después me sigue preguntando que si desea inscribirme no en la siguiente opción me dice que la cámara integrada tipo bala y domo de velocidad ahora admite apuntar para ver desea calibrar la cámara yo le digo lo solucionaré después tengo doble imagen invertida pero voy a voltear la cámara excelente que tenemos nuestra cámara de seguridad wifi configurada lista para ser utilizada en el teléfono el cual podemos ver en cualquier parte del mundo siempre y cuando el router o el wifi tenga acceso a internet y el teléfono cuente con un plan de datos en el caso de que se encuentre remotamente mientras esté internamente en el lugar donde se encuentre la cámara y el teléfono esté conectado a la misma red wifi la van a poder ver sin ningún tipo de problema segunda forma de conectar la cámara de seguridad wifi al teléfono y es a través del escaneo de un código qr que va a generar la aplicación esta va a ser leída por la cámara ya lo vamos a ver este tipo de conexión es más manual pulso el más aquí le digo ok seguidamente seleccionó la primera opción cámara wifi pulso siguiente aquí me dice si escucha iniciar configuración rápida o esperando una conexión en este caso lo está diciendo en inglés la cámara del dispositivo haga clic en siguiente si no es así pues procedan a resetear la cámara como le expliqué en el inicio del vídeo pulso siguiente en esta sección voy a seleccionar el router o el llamado wifi que ustedes tengan en su casa su oficina como lo vimos en el primer método vamos a darle ok seguidamente voy a decirle a la aplicación que me muestre un código qr el cual debe ser escaneado por la cámara y excelente acerque la cámara y me dijo que sí no la enfoque porque no me dio tiempo de enfocarla con la cámara muy sensible ya en esta sección saben qué hacer yo le voy a decir sala de estar y le doy guardar las mismas opciones pulso play vamos a ver si efectivamente se ve me dice que está offline pulso allí dice que el dispositivo está desconectado me pregunta pruebe bajar a la lista de dispositivos o eliminar dispositivos o volver a conectarlo en este caso voy a desconectar la cámara de la energía eléctrica y la voy a volver a conectar a ver si efectivamente entra online muy bueno que aparezcan estos mensajes para aclararles por si a ustedes le aparece haciendo el test la cámara esperamos me sigue apareciendo offline procedo a eliminarla y volver a instalarla también reseteo la cámara para minimizar la posibilidad de que aparezcan más errores reseteé la cámara procedo a reiniciar el teléfono no es necesario pero yo como buen informático lo hago bien ya reinicié el teléfono procedo a abrir nuevamente la aplicación nuevamente pulso el más pulso cancelar aquí a ustedes probablemente no le aparezca eso ya que esta es la segunda forma de conectar la cámara cámara wifi aseguro colocar los datos de el router o el llamado wifi que ustedes tengan en su caso de oficina no va a decir que va a generar el código qr le dio guardar y me dice que está online ingreso aquí lo tenemos y se repetir el proceso y explicarle en caso de que le aparezca ese mensaje para que ustedes puedan solucionar sin ningún tipo de problema excelente si no te funcionan los métodos de configuración o conexión que estoy explicando en este vídeo tutorial en mi canal están disponibles dos tutoriales donde explico las distintas causas y soluciones que puedan estar pasando y que te impiden conectar tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono te voy a dar los links directos en la descripción para que los consultes en caso de que presentes algún tipo de inconveniente